¿Qué tal mis cracks? ¿Cómo se encuentran amigos? Tenemos en nuestro poder en esta ocasión este bonito Beetle, o Birn, no sé cómo le digan ustedes. Es modelo 2014, es un auto muy emblemático de la marca. Todos estos autos parten del Volkswagen original sedan, y este modelo en sí, o sea, esta figura, salió a partir del año 2012. Esta es la versión Sport, tiene un motor 2.5 litros con 170 caballos de fuerza, lo cual hace un auto bonito, confiable. Vamos a ver la parte frontal, tiene un cofre bastante amplio, el cual tiene una caída como muy chatito, con un emblema bastante grande de Volkswagen en el mero centro. Los faros son ovalados, tienen unos toques en cromo alrededor, y unos acabados en gris satinado, que se ven bastante bonitos, la verdad, a pesar de no tener lupa ni nada así extra, se ven muy bonitos. Tenemos la fascia, que está un poquito más ancha, y una sola línea, la cual incluye la parrilla y también los faros, tanto los faros auxiliares como los cuartos. Y hasta aquí abajo, los clásicos picos de la fascia. Nos recuerda mucho, obviamente, al Volkswagen clásico, al sedan. En sí, hasta desde la forma de las salpicaderas, este modelo se parece bastante. Tiene unos rines de 17 pulgadas, con llantas 2.15, 50 rin 17, frenos de disco tanto adelante como atrás, y es barrenación 5 en 112. Unos espejos con la base en negro, y la parte superior de la carcasa, en el color de la carrocilla, en rojo. También con su distintivo, luz intermitente de LED. Este auto es un poquito más bajo y más ancho que su anterior versión. Tiene un quemacocos panorámico, pero aquí hay un dato curioso. Realmente el quemacocos solamente ocupa este pedazo de aquí. Pero realmente todo esto que da la impresión que es el quemacocos, esto es plástico pintado. Una caída bastante bonita, y filos cromados en la parte inferior solamente de las ventanas. También podemos ver que aquí abajo tienen los estribos, pero estos estribos no están en la mera parte del estribo, sino vienen incorporados en la puerta. Al abrirlo, te traes toda esta parte del estribo. Y también tiene una línea cromada muy bonita. Podemos ver que tiene el sistema de que en cuanto le abres la puerta se baja el vidrio. Esto es porque realmente lo que lo sujeta es la goma. Entonces, para que cuando tú lo abras, no se atore con la goma. Ya de igual forma lo cierras, y también sirve para que no se haga vacío adentro y no cueste tanto trabajo cerrar las puertas. Su bonita antena, con forma de tiburoncito. Unas calaveras bastante bonitas, a pesar de que todavía no son de luz LED. Sí le dan un aspecto un poco más ancho al auto. Toda la parte de la cajuela tiene una forma bastante ovalada. Con el emblema en el centro, en el cual desde aquí mismo se abre la cajuela. Podemos ver una boca bastante amplia de cajuela, en la cual si alzamos, tenemos la refacción de tamaño bastante grande, a pesar de ser una dona de todos modos, pero sí tiene un buen tamaño. Y quitándola, abajo tenemos las herramientas de repuesto. Su cortina, que también podemos quitar, y al bajar los asientos, como la mayoría de estos autos, tenemos un poco más de espacio para almacenamiento. Su luz de stop central, y aquí abajo tenemos los reflectores de luz traseros. Y solamente tenemos un escape de doble salida. De este lado es lo mismo, prácticamente lo único a destacar es que aquí tiene el tanque de la gasolina. En uno de los muslos de las salpicaderas, prácticamente que lo hacen ver un poco más ancho también este auto. Pues ya en los interiores, mis cracks, de este bonito Beetle, vamos primeramente a ver la llave, que podemos ver es la clásica llave de navaja, con sus tres botoncitos para abrir y cerrar, y para la cajuela. Comenzamos, por supuesto, como siempre por la parte central, la parte que siempre se ve más, la parte que le da mucha personalidad al coche. Y pues bueno, tenemos una pantalla aquí de 7 pulgadas, viene con la ranura para el CD. Cabe destacar en este apartado, que tenemos también en la parte de acá arriba, lo que es la conexión Bluetooth, tenemos también para poder silenciar el micrófono, cuando tengamos el link con el celular en el estéreo, y por supuesto, lo que es el botón para los comandos de voz. Un poco más abajo, tenemos de este lado ya lo que es el panel del aire acondicionado, son las clásicas perillas, que maneja Volkswagen en muchos de sus modelos, siguen manteniendo esta línea. Un poco más acá abajo, vamos a tener las intermitentes. La verdad aquí se me hace un poco, un poquito raro que estén acá abajo, y que no estén como más accesibles. Y tenemos aquí unos espacios, para poner algún otro accesorio adicional. De este lado vamos a encontrar una entrada de 3.5 milímetros, para el auxiliar. Un espacio aquí para poner algunas cositas, y la conexión de 12 voltios. También podemos observar la palanca de velocidades, que es muy cortita, tiene este filo de aluminio, está muy cómoda. De este lado tenemos los dos portavasos aquí, freno de mano por supuesto, y tenemos el descansabrazos, con un espacio de este lado, y este se puede hacer hacia atrás, así, o lo podemos bajar. Podemos destacar en los asientos, están muy, muy bonitos, son de piel en esta parte, y una tela, que tiene una imitación tipo fibra de carbono, que al tacto se siente muy suave. Ahora vamos de este lado, en lo que es el apartado de los instrumentos y el volante. Comenzamos con los instrumentos, tenemos los tres aros, el principal que es el velocímetro, con una pantalla de información. En los costados podemos ver del lado izquierdo, lo que es el tacómetro, y del lado derecho, el medidor de la gasolina. Más hacia la izquierda tenemos la perilla, de los controles de los paros. Más acá abajo tenemos un control para la iluminación, lo que es el dimmer, es un volante peculiar. No tiene los mandos del audio, ni en la parte frontal, ni en la parte posterior. Un centro muy grande, con el emblema de Volkswagen, que también nos sirve de claxon. Ya en lo que son las puertas, podemos observar que tenemos la manija cromada, tenemos para accionar los seguros, y el control de los espejos laterales, y el mando de los vidrios. En cuanto a las texturas, podemos observar que el panel frontal, lo tenemos en color a la carrocería, la parte de acá arriba del tablero, tiene una textura acolchonada. Un espacio aquí para poner, yo creo que las tortillas, pongamos ahí el celular, porque se calienta mucho. Tiene filos, estos detalles cromados, en todo lo que son las terminaciones, de los diferentes instrumentos. Se ve muy muy bonito, eso le da un toque de elegancia. Ahora en el lado derecho, vamos a ver que tenemos esta cajuelita, o esta guanterita, que nos recuerda mucho al bocho tradicional, como lo conocemos aquí en México, o al escarabajo, o al virus. Un detalle también particular, en esto es que se acciona de aquí, y se abre. La cajuelita la verdad se ve bastante bien, y está muy muy coqueto. Es un espacio muy pequeño, y tenemos la guantera principal de este lado. Aquí en el centro vamos a observar los mandos, del quemacocos. Los controles de las luces interiores, los tenemos de este lado también. Podemos apreciar que en las viseras tenemos una luz de este lado. No es LED, es foco incandescente, la verdad se ve muy muy bonito, y muy útil siempre estos detalles. Este coche, como muchos autos deportivos, el 90% del tiempo, van a estar solamente dos personas. En la parte de atrás se siente un espacio reducido. Tenemos nada más espacio para dos personas. Vamos a tener otro portavasos, y otra conexión de 12 voltios. Así es mis cracks, pues ya venimos manejando, probando, testeando el Beetle Sport 2.5 litros, de 5 cilindros. Y pues bueno, nuestras primeras impresiones son las siguientes. Principalmente en cuanto a potencia, que es lo que más importa, que tan Sport es. La verdad bastante bien, no es el auto más rápido, pero esos 170 caballos si se sienten, sobre todo al entrar a la sobremarcha, es un auto este automático. No te falta tampoco velocidad. Exactamente, estábamos notando también, que este coche no se siente tan livianito. Su lado Sport, si se siente. También de la suspensión bastante bien. Es un auto muy silencioso. No se escucha tampoco mucho, ni de afuera, ni del mismo motor. Frena bastante bien. Gracias a sus frenos, sabéis. Discos en las cuatro ruedas. En el apartado del audio, la verdad es que, me decepcionó un poquito. Siempre pienso que el tipo de coches que son más deportivos, debe ir como de la mano, con un sonido que esté arriba de la media, con esa fidelidad, y con ese punch que estamos buscando, porque este tipo de coches, pues es para disfrutar todavía más la vida. En cuanto al sonido, se escucha bien, pero sí le hace falta un bajeo profundo, para que pueda sentir más el beat, para poder escuchar el reggaeton, a todo lo que da, o un buen Goz and Roses. Pues en cuanto a la dirección, bastante suave, este volante sí se siente muy cómodo. Lo estuvimos usando en algunas curvas. Lo pusimos un poquito a prueba el auto, y se agarra bastante bien. Consumo de gasolina, más o menos, estuvimos promediándolo. Estamos entre un 8, 8,5 kilómetros por litro. Se entiende por qué es una versión Sport, y pues bueno, en cuestión al manejo, ¿qué experiencia ha sentido? Mira, la verdad, la caja hace sus cambios muy bien. Preciso, realmente este auto cuenta con 85,000 kilómetros. Más o menos, para que se den una idea, de qué tanto un auto de estos aguanta, yo creo que bastante bien, honestamente, en sí se siente muy parejito, su motor, su manejo, no hace vibraciones raras, ni nada, la caja no patea, no arrastra las velocidades, y sí me recuerda bastante, como si fueras arriba de un bochito. Pero en el futuro. Exactamente. La perfecta evolución del escarabajo, del bocho, del virus. Con la reputación que tenía la versión anterior, Mike, sentimos que esta...